José María Aznar apoyaba con su presencia en Salamanca a los candidatos del PP con quienes compartía un paseo por el centro de la ciudad. Una cita que Alfonso Fernández Mañueco aprovechaba para insistir en uno de sus grandes compromisos electorales, no subir los impuestos. Que él quiere decir algo que no entienda nadie porque en realidad lo que quiere es subir los impuestos. Pero yo quiero que me escuchéis bien claro. Yo digo con claridad, no voy a subir los impuestos, a que a mí sí se me entiende. También dejaba recados para el candidato socialista a la Junta. Por mucho que vengas a Salamanca ya lo dice el refrán. Lo que la naturaleza no da, Salamanca no te presta, querido Oscar. El presidente provincial del partido y candidato a la diputación, Javier Iglesias, invitaba a todos los populares a trabajar en campaña para garantizar la victoria el 22 de mayo. Trabajar con los pies en el suelo y la oreja pegada a la calle. O lo que es lo mismo, haciendo políticas posibles y escuchando al ciudadano. O lo mismo, haciendo políticas posibles y escuchando al ciudadano. Gracias. Gracias por ver el video.